Son tus ganas de huir Y me muero por ti, si te veo con la acera Sin saber que decir, de sentirme aquí a tu beirón Regálame tus besos, solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo, en medio del aire, no vale la pena Regálame tus besos, solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo, te llevo mi aire, no vale la pena Quiero empezar con el ser, de sentirme aquí a tu beirón Regalame tus besos, solo por eso te llevo mi aire, no vale la pena Regalame tus besos, solo por eso te llevo mi aire, no vale la pena Regalame tus besos, solo por eso te llevo mi vida Regalame tus besos, solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo, en medio del aire, no vale la pena Regalame tus besos, solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo, en medio del aire, no vale la pena Regalame tus besos, solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo, en medio del aire, no vale la pena Regalame tus besos, solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo, en medio del aire, no vale la pena Regalame tus besos, solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo, te llevo mi aire, no vale la pena Regalame tus besos, solo por eso te sigo de cerca